Me ven drogando, ¿por qué tú estás en droga? ¿Por qué te gusta en droga este? ¿Por qué estás en droga? ¡Fé, vete a la coño! A mí no me pasa así. ¿Qué pasa? Que tú eres un hombre. No, mojate bien. Ahora me quedé. Vamos, vamos. ¡En drogado! Ah, pero ¿cómo ve el efecto de la heroína? Digo, de la patilla. ¡Droga! ¿Quiero ir? ¿Quiero ir? Pásala, pásala. Pásala, toma. No, espérate, te queda un pedazo. Vela ahí, cógela. Cógela, es aminoácido. A confianza. Cógela. Bébate la mitad, bébase la mitad. Si usted no sufre de la presión, no se preocupe. Vébase. Estén drogado ya. ¡La locura el tiempo! El Lerón, bébase la, bébase la ahí. A ver, pues vamos con el agua. Ya, vamos grabarlo porque esto es en vivo, está mal, en esta droga. Se va a poner rápido el hombre ahora. ¡Guépate el coño! ¡Ay! Cuidado, cuidado, va. Está bien. Si tú me escapa la razón, ya llora por ti. Vengame junto a mi lado, lo sigo ronfito. No me vengo delante. No me vengo delante. No me vengo delante. Sí, sí, sí.